Nava Dental Care, sabemos la importancia de una boca sana. Nos hemos comprometido para brindarles el mejor servicio. Usando materiales y tecnología de primera, contamos con blanqueamiento con Zoom 2, limpieza dental con ultrasonido, radiografía digital y todos los servicios dentales que usted necesite. Implantes, coronas, breaks y muchos más. Queremos verte sonreír. Los esperamos en Nava Dental Care. En Los Algodones y Mexicali, Baja California. ¡Gracias!